Hola amiguitas, hoy les voy a enseñar a elaborar este lindo accesorio, algo muy fácil, muy sencillo, tool, cinta de raso o cinta gros, la que ustedes quieran utilizar, y una aplicación de carita muy bonita, la base es del mismo color, y la florecita es unicolor, ustedes la pueden ya elaborar según los colores que ustedes deseen. Bien, los materiales que vamos a utilizar para este lindo accesorio son los siguientes, la base ustedes van a cortar una tira de tool de 13 centímetros de ancho, 80 centímetros de largo, para las florecitas vamos a cortar 16 tiras de 4 centímetros de ancho y 8 centímetros de largo, o si no, la que ustedes tengan en casita, lo importante es que cuando ustedes la corten, tenga esta figurita de triangulito, para poder elaborar lo que es esta flor cono, muy fácil y muy sencilla, la única variación es la puntica, que se sella para que quede bien bonita. Vamos a hacer un moño, para eso van a cortar 3 cintas, 2.5 centímetros de ancho y 26 centímetros de larga, y vamos a cortar un círculo de 5 centímetros para, ahí vamos a armar lo que es la florecita, la pueden cortar en fieltro o en interlón, y la aplicación que ustedes deseen para su accesorio. Lo primero que vamos a armar es el moño de tool, ustedes ya lo conocen por igual, yo sé que hay muchas chicas que ingresan y quieren aprender todos los accesorios de él en el mismo video, por eso los vamos a enseñar. Teniendo ya la pieza de lo que es el tool, ustedes simplemente empiezan a fruncir todo lo que es, la pieza que ustedes tengan del tool, con sus manitas, o la otra opción es pasar aguja e hilo por todo el centro, para fruncir, ya es como a ustedes les guste trabajar, aquí lo único que hay que tener en cuenta es que traten de hacer los pliegues del mismo tamaño, para que les quede bien bonito. listo, ya hemos recogido la pieza de 80 centímetros, hay un alambre que es de amarre, ustedes lo pueden utilizar, eso ayuda muchísimo, agiliza nuestro trabajo, aquí lo vamos a hacer con aguja e hilo, y vamos a pasar por el centro, tratando de escoger siempre el centro de lo que es el moño, entonces presionamos, o fruncimos, y vamos a pasar aquí una argollita, para que nos quede bien amarradito. Cuando ya ustedes lo tengan listo, ustedes buscan las dos punticas, los dos extremos del tool, y empiezan a organizar el moñito. Lo organizan, aquí vamos a fruncir más, y vamos a cortar. Hay que organizar, ¿por qué? Hay que organizar las punticas, porque siempre nos va a quedar unas punticas más largas, entonces por esa razón, ahí mira, alcanzamos a tirar las cintas, perdón, a tirar el tool para que nos quede igual en ambos lados. Si en dado caso no les queda igual, ustedes ya saben que pueden pasar la tijerita, recortar para que les quede bien organizadito. Para los pétalos de esta flor, vamos a utilizar entonces cinta raso o cinta grosso, vamos a doblar armando el triangulito, doblamos, aquí vamos a cortar un poquitico, como la puntica, para sellar mucho más fácil. Si ustedes tienen el cautín, lo pueden hacer con el cautín, que nos ahorra mucho tiempo. Y aquí vamos a pasar calorcita, que nos quede bien, bien pegadito. Cuando ya esté pegado ahí, ustedes simplemente abren, introducen sus deditos acá, y abren, ya nos queda lo que es el pétalo cono. Es en mucha manera de elaborarlo, vamos a cortar la puntica, sellamos, tratemos de que todos los pétalones nos queden igual. Ya este es el pétalo cono normal que nosotros conocemos, aquí la única variación para que nos quede algo diferente. Ustedes presionan buscando la mitad de lo que es el pétalo, pasan un poquitico de calor, y ya queda la puntica bien bonita, algo diferente. No queda redondita, sino en la puntica, como un corazoncito. Ya de esta manera entonces, arman todos los pétalos, 16 pétalos, aquí ya los tengo listos, para empezar a armar nuestra florecita. Acá vamos a doblar el círculo, doblarlo en cuatro, vamos a cortar un poquitico para que nos quede más o menos saber hasta dónde vamos a colocar los pétalos, entonces aquí nos queda ya el centro, y mucho más fácil de elaborar las flores. vamos a pegar por todo alrededor, hasta colocar los ocho pétalos. ya queda lo que es la basecita, de la flor, vamos ahora a colocar los siguientes pétalos, vamos a colocarlo en medio, colocamos silicona, y vamos a empezar a colocar los otros pétalos. y, y, pétalos, S ağabar de distancia, y, o rey, y, todos, actú板os, pues, y, vamos a lo que se birbra, y, y, Ahí ya nos queda la florecita lista, le quitamos todo el exceso de silicona que hemos utilizado, ustedes vayan casita las van a hacer con más tiempo, les va a quedar mucho más bonita. Ya tenemos esta partecita, la vamos a dejar secando y vamos a armar el otro moño, yo lo he querido hacer lo que es el tulio y el moño en el mismo tono para realzar lo que es la florecita, pero eso ya es cuestión de gustos como ustedes lo quieran elaborar. Introducimos la aguja en las cintas y armamos un moñito normalito que ya los hemos explicado y usted ya lo conoce. Vamos a fruncirlo un poquitico, damos vueltecitas y fruncimos. Ya tenemos el moño, la base, todo, vamos a ensamblar el accesorio, aquí ustedes van a aplicar silicona. Colocamos el moñito, si es un ganchito no se les olvide colocarlo. Vamos a utilizar un pedacito de cinta para tapar lo que es la costura y para colocar el gancho si ustedes desean. Ya abren aquí el moñito de tulio, ya lo encuentran ustedes como lo quieran elaborar. No se les olvide el ganchito, se lo van a utilizar para ganchito, aquí lo voy a utilizar para una malaquita. Después pegamos nuestra florecita. Y finalmente la aplicación que ustedes hayan escogido. Presionamos y si ustedes se dan cuenta la flor realza mucho porque la base del accesorio que hemos escogido es de un solo tono, entonces la florecita les va a quedar bien linda. Espero les haya gustado la idea, no se les olvide dejar sus comentarios, son pétalos que ya hemos elaborado en videos anteriores. Lo único es quemarles la puntica, que queden bien bonitos como corazoncitos y queda algo diferente. No se les olvide entonces sus comentarios, compartir estos videos si les ha gustado, suscribirse a las personas nuevas que llegan a nuestro canal. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!